Hola amigos, en el día de hoy les traigo el canal de Ratolina, una youtuber española que nos trae videos sobre maquillaje. Su video más popular, 5 trucos para agrandar los ojos con maquillaje hace 7 años y ya cuenta con 3.7 millones de visualizaciones. Vamos inmediatamente a la página social play, lugar donde se presentan los datos de los youtubers y en este caso del canal de Ratolina. Ha subido 878 videos, tiene ya más de 267 millones de visualizaciones totales. Creado el canal en España, tipo de canal como, creado en el 2009, ocupa el lugar 331 en España y en los últimos 30 días se le han suscrito al canal 10.000 nuevas personas. Ganancias estimadas podría estar ganando entre 420 dólares a 6.700 dólares mensuales y visualizaciones totales de su canal en los últimos 30 días, 1.680.000. Ahora calculemos el CPM para el canal de Ratolina. Esto dependerá del lugar donde se creó el canal, el tipo de contenido, el interés de los anunciantes por el contenido, el país donde estén viendo los videos, entre otros, tomando en consideración todos estos factores. Diríamos que el canal de Ratolina podría estar ganando 2 dólares por cada 1.000 vistas monetizadas. Su canal obtuvo 1.680.000 vistas en los últimos 30 días. Estimemos que la mitad monetiza por factores como, no todo el mundo ve el video completo, se salta el video, se saltan los anuncios y hasta los bloquean. Multiplicaremos esta cantidad por el CPM que calculamos para el canal de Ratolina que dijimos que eran 2 dólares y nos da la cantidad de 1.680 dólares de estos. YouTube cobra el 45% en comisión y le deja a YouTube el 55%, entonces nos da un total de 924 dólares. Lo que según mi criterio y cálculo especulativo podría estar recibiendo el canal de Ratolina por 1.680.000 vistas que recibiera su canal en los últimos 30 días. Si convertimos estos 924 dólares a euros serían unos 847. Cabe mencionar que no se ha tomado en cuenta posibles colaboraciones con marcas o posibles monetizaciones con alguna otra plataforma. Ustedes creen que es mucho o es poco, lo que genera el canal de la youtuber española Ratolina. Déjame saber tu opinión en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima amigos y amigas, chao.